¡Good boy! ¡What! 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 Vamos a ver si la canción Está orgullosa de que Gabi, Gabi Es una nueva situación De celebración Amigos, ¿cómo están? Feliz lunes Hoy estamos lunes, gracias a Dios Aquí saliendo voy con mi hermana A IKEA, no sé que va a ir A comprar ella, pero bueno, la vamos a acompañar Porque no tenemos Nada que hacer en casita, ya dejé haciendo La merienda, comimos nosotros Y sí, ha pasado un bonito Lunes, que hoy está solamente A 70, está bien bonito el tiempo Y este, ¿qué más? Muchísimas gracias por los nuevos suscriptores Muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios Por favor, no olviden de poner Un like, suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y comentar, comentar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Giu, Ana! ¡Ya se entró! ¡Oh, no, chita! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! Venimos aquí a New Jersey A un lugar que se llama Javi Lavi Es un lugar, supuestamente De decoraciones para la casita No tengo la máscara Mira, ya tienen las decoraciones Para otoño Son muy bonitas Son bien bonitas ¡No, no! Huele rico No me gusta Me gusta Me y su hijo Nice Que con cascina No me gusta No me gusta Me gusta Me gusta Me gusta En vacaciones En vacaciones En vacaciones En vacaciones En vacaciones Hasta árboles Están allá Miren bien bonito Esto Happy Me gusta Porque Me gusta Pascada Esa 15 N Y ¿Qué es eso? Es que Alphalords Esa 15 Esa 15 Por favor vamos vamos donde hay J es una especial oh Dios tienen cosas bien bonitas miren para los libros para los niños miren amigos aquí estoy en la sección de espejos venimos aquí por gusto porque mi mamá ha dado tantas cosas y al final dijo no, no quiero nada no compramos nada esta niña me hace venir acá por gusto pero bueno ahorita vamos a buscar un lugar que es de ropa usada que casi muchas tiendas hay aquí en New Jersey y vamos a ver si encontramos uno está orgulloso de que es ecuatoriana y tiene una casa alta oh déjame ver dónde es y vamos a comer aquí a un restaurante que se llama Noches de Colombia y 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 hoy es septiembre y gracias Dios por otro mes más y si amigos este eso es lo que estoy haciendo y bueno ahorita hablamos alguien me preguntó que come reisito reisito come la misma comida que nosotros aquí está su carne es un poquito de arroz y vegetales un poquito de jugo de la menestra eso es lo que come reisito y hoy reisito está bien bañado cierto mi amor miren como lame estás saboreando estás saboreando a ver te darte la vuelta good boy what qué lindo mi amor ok a comer papá comer y ahí él come miren es un lindo perrito aquí está todo limpiecito ya barré pasé vacuum solamente me falta de mapear que tienen hasta un ratito jugando y mi esposo está viendo esa novela de las siete que ya no veo y ya voy a servir la comida porque mi esposo ya llegó con el arroz y miren compró arroz este como se dice este arroz no compro el arroz blanco compro el más saludable del arroz carolina el que es este whole wheat y es más hace tiempo comíamos esto y esto es más saludable aquí está el hombre de la calle aquí está el hombre de la calle y y y y y y